A continuación, impulsando tus sueños. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibujes. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día para poder seguir hablando del cooperativismo. En esta tarde hablaremos de los principios de la economía popular y solidaria y de los principios del cooperativismo establecidos aquí en nuestro país. Tendremos un invitado especial a quien, después del corte comercial, vamos a presentarlo. Volvemos. Mi nombre es Luis Humberto Cuenca Largo, vivo en la ciudad de Loja. Una de las cosas más importantes para mí siempre ha sido el poder ahorrar para el futuro de mi familia. Saber que mi dinero está bien cuidado, seguro y ganando interés. Un día fui a la 29 a preguntar sobre sus servicios y lo que me ofrecían y descubrí que mi platita no podría estar en un mejor lugar. La 29 me da seguridad. Ven ahora a la 29 y abre tu cuenta de ahorros. Desde hace 50 años, la 29 te acompaña. Para esta tarde hemos invitado para hablar precisamente del tema de los principios del cooperativismo al economista Giovanni Cardoso Ruiz. Es economista por la Universidad de Cuenca y magíster en gerencia de proyectos para el desarrollo por la Escuela Politécnica del Litoral. Es especialista superior en gerencia social y en finanzas populares por la Universidad Andina Simón Bolívar. Está en alta dirección de instituciones microfinancieras en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, Economía Social y Solidaria en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Actualmente es gerente general del Banco de Desarrollo de los Pueblos, docente de posgrado en las universidades andinas Simón Bolívar, Pontificia Universidad Católica y Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. Tiene 30 años de experiencia profesional en apoyo a la economía popular y solidaria en diversas instituciones. Economista, bienvenido. Buenas tardes. Primero, buenas tardes. Muchas gracias a usted y a la audiencia por esta oportunidad de hablar de un tema muy importante que es la economía popular y solidaria y uno de sus componentes es el sector cooperativo. Y sobre todo sobre sus principios que son los que pautan el comportamiento de quienes integran las asociaciones o formas de organización de la economía popular y solidaria. Los principios del cooperativismo son los que diferencian de distinta manera a cada institución. Efectivamente. Todos los seres humanos y por lo tanto todas las organizaciones marcan su comportamiento sobre elementos que son axiológicos, que tienen que ver con los valores y principios que inciden en nuestra forma de actuar. Por ejemplo, el principio o el derecho a la vida implica el no matar. Uno no tiene que matar, tiene que respetar la vida en cualquier espacio. Este es un principio no negociable. Un valor, por ejemplo, no fumar. Usted en este edificio libre de humo puede no fumar, pero afuera en la calle podría fumar. Hay un elemento importante. El principio es irrenunciable, es innegociable. El valor puede ser permisible en diferentes momentos. Pero tanto los principios como los valores pautan el comportamiento de los seres humanos y también el comportamiento de los seres humanos que conforman organizaciones, sea populares u organizaciones empresariales privadas. Es decir que cada institución, hablando de cooperativas, tiene bien definidos y bien marcados sus principios que los diferencia de otras organizaciones o estos son universales y generales. Hay tres niveles. En el ámbito del cooperativismo universal se distinguen siete principios. Estos deberían ser tomados en consideración para todas las formas de organización que utilizan el trabajo como forma de integración y que se autodefinen como empresas cooperativas. Estos siete principios, según la Alianza Cooperativa Internacional, son el ingreso libre y voluntario, la gestión democrática, la participación económica, la autonomía e independencia, la educación, formación e información, la cooperación entre cooperativas y la cooperación o interés con la comunidad. Ahora, en el caso ecuatoriano, estos principios, de alguna manera, han sido recogidos en un cuerpo de ley mucho más amplio, que es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Así es. Ahora, es importante reconocer que esta ley reconoce en el ámbito de la economía popular tres formas de organizarse. Uno, las cooperativas. Dos, las asociaciones. Y tres, las comunidades. Por lo tanto, amplía el ámbito de los principios que van más allá de los principios del cooperativismo. Deberíamos decir, en consecuencia, que los principios de la economía popular y solidaria engloban a los principios cooperativos. Están inmersos. Y habla de que son principios que aportan al buen vivir de las personas. Exactamente. El artículo 4 de la ley a la que hice mención, define como primer principio la búsqueda del buen vivir y el bien común. ¿Qué se debe entender por esto? Que todos logremos satisfacer dos tipos de necesidades. Nuestras necesidades materiales y nuestras necesidades, llamémosle, espirituales, axiológicas, que tienen que ver con nuestros valores y que nos permitan resolver nuestra subsistencia. Y hay que entender la subsistencia no como el vivir más o menos, sino como el vivir a plenitud, con dignidad, en el que cada uno pueda ser trascendente y realizar sus propias aspiraciones. A mí, por ejemplo, me gusta ser docente universitario. No estudié pedagogía de la enseñanza, pero la sociedad y la formación que tengo me da esa oportunidad. En el momento en que soy docente, estoy resolviendo dos necesidades. La primera, trabajar para tener ingresos para poder resolver mis necesidades materiales y al mismo tiempo una necesidad espiritual, axiológica. Este es el principio fundamental de la economía popular y solidaria. Es por eso que el segundo principio que me llama mucho la atención dice la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. Exactamente. Aquí hay un elemento altamente importante. Generalmente a mis estudiantes en la universidad yo les pregunto si se autodefinen como partícipes de la economía popular. La pregunta también puede ser hecha para las autoridades del gobierno nacional que apoyan a la economía popular. Entonces, si les preguntamos si es que ellos se autodefinen como de la economía popular y no saben la respuesta, es muy difícil comprender cómo pueden apoyar a la economía popular si no logran distinguir cuál es la economía popular. La respuesta es muy, muy sencilla. Si cada uno de nosotros vive de nuestro trabajo y perdemos el trabajo, fuente principal de ingresos y nuestra familia o nuestra unidad familiar entra en crisis porque perdimos el trabajo, somos de la economía popular. Porque el trabajo es el factor de la producción más importante para esa unidad económica. En cambio, un empresario, si pierde el trabajo no pasa nada porque tiene la empresa con la que puede seguir viviendo. Su trabajo ya no es el factor más importante, sino los recursos monetarios y el capital que ha logrado acumular durante su tiempo de emprendimiento. Cuando hablamos entonces de este segundo principio, la prelación del trabajo sobre el capital hace referencia que la política pública debería apoyar más a ese sector de la economía que tiene como recurso más importante el trabajo que sus capitales. Perfecto. Me hace entender usted y nos hace entender que el trabajo sería el factor diferenciador para que muchas personas opten por una cooperativa o un banco o quizá la modalidad del trabajo. El trabajo es la forma para que las personas opten por dos posibilidades de su desarrollo. opto por asociarme con otros trabajadores bajo empresas cooperativas, bajo formas asociativas o bajo lógicas de organización comunitaria. Opto por asociarme en función al recurso más importante que tengo, que es mi trabajo. Pero si he logrado acumular dinero o quiero acumular dinero, puedo optar no por asociarme, sino por crear empresas o una empresa que siendo mía yo me convierta en el único propietario y en vez de asociarme con otros similares contrate a empleados y trabajadores que se convierten en mis subordinados y yo en su empleador. Allá hay dos maneras. Entonces digamos, me convierto en dueño de la empresa solito y contrato a los trabajadores o me integro con los demás similares a mí que dependemos de nuestro trabajo y hago una empresa como las cooperativas de producción o las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué cree usted que se ha introducido la equidad de género como un principio de la economía popular y solidaria para el buen vivir? Muy interesante su pregunta. La sociedad en la que vivimos es una sociedad excluyente y uno de los aspectos que excluye es las capacidades intelectuales productivas de las mujeres. Vivimos en una sociedad en donde las lógicas del patriarcado han sido históricas y para lograr integrar a las mujeres que tienen capacidades similares a los hombres y en algunos casos mucho más desarrolladas. Por ejemplo, en términos de voluntad de pago si estuvieramos frente a una cooperativa de ahorro y crédito las mujeres tienen mejor voluntad de pago no necesariamente mejor capacidad de pago porque las mujeres se dedican en el ámbito rural, por ejemplo a las actividades agropecuarias menores y los hombres a las actividades agropecuarias mayores. Las mujeres se encargan de la crianza de pollos y cerdos y los varones la crianza de ganado mayor. Los ingresos que generan el ganado son mayores y los ingresos que generan los pollos son menores pero tienen mayor voluntad para pagar el crédito porque justo administran menos recursos y son aquellas que logran que a través de esta administración resolver el primer elemento, el buen vivir de su familia por lo tanto se vuelven mucho más eficientes en el manejo de los recursos ilimitados y por eso son mejores pagadoras porque manejan menos recursos y se vuelven más eficientes en el manejo de estos recursos. La economía popular al tomar en cuenta este aspecto busca romper esta barrera de exclusión y genera medidas de discriminación positiva para que participen las mujeres. ¿Qué significa esto? A igualdad de condiciones igual formación, experiencia y capacidades debería preferirse a una mujer que a un varón no porque el hecho de ser mujer tiene que ser contratada sino en igualdad de condiciones y capacidades un elemento de discriminación positiva optamos por integrar a las mujeres a estos espacios de profesionalidad o de trabajo. Esta es la razón entonces de que ahora tanto las asambleas como los consejos de administración y de vigilancia de las cooperativas estén integradas con un número más de mujeres. Efectivamente. Uno de los elementos de discriminación positiva es buscar inicialmente la igualdad que no es lo mismo que equidad. Digamos, si el cuerpo colectivo sea de la cooperativa o sea de la asociación está formado por un número determinado de miembros lo ideal es que exista una participación paritaria ya que en los ecuatorianos somos más o menos 50% hombres, 50% mujeres asumiríamos que las formas sociales y sus instancias de dirección deberían también tener esta participación. De todas maneras hay un elemento todavía no superado generalmente el presidente no es presidenta generalmente quien preside estos cuerpos colectivos son principalmente barrones. Este es un elemento todavía a superar que implica romper espacios de poder sociales y económicos. Es cultural, ¿no? Es ancestral no sólo de nuestra cultura latinoamericana sino de nuestra lógica histórica pautada por el control de la economía desde lógicas del patriarcado en donde el varón asumía asumíamos que somos más adecuados para administrar recursos y controlar la familia la sociedad y el Estado digamos fuera cultural si fuera sólo un solo espacio pero es universal tiene que ser roto a nivel personal familiar local e internacional para seguir hablando de este importante tema volvemos después del corte con nuestro invitado especial Soy Luis Felipe Grey Morán tengo una panadería en la entrada de Barrio Chones con mi negocio he podido crear una fuente de trabajo para mí mi familia y para otras personas vi la necesidad de mejorar fui en busca de un crédito pero me pedían muchos requisitos pero por suerte llegué a la 29 ellos confiaron en mí el proceso fue rápido y ágil gracias a la 29 ven ahora a la 29 y obtén tu crédito desde hace 50 años la 29 te acompaña otro de los principios que establece la economía popular y solidaria que aportan al buen vivir es la responsabilidad social y ambiental la solidaridad y rendición de cuentas que debemos entender por responsabilidad social y como trabajan las instituciones en este sentido este es uno de los de los principios altamente importantes todos los seres humanos somos seres sociales en esencia en realidad no es posible la reproducción de la vida sin un mínimo de relación social o sea un hombre solo no puede procrear una mujer sola no puede procrear se requiere una relación social de pareja por lo tanto en esencia somos seres sociales hasta para la reproducción de la vida luego para alcanzar la subsistencia tanto de las necesidades materiales como de las necesidades axiológicas nos relacionamos con otras personas y con otros espacios de organización por lo tanto esta relación social básica de la pareja se amplifica a la familia y de la familia a los espacios como estos esta es una relación social el tener la oportunidad de hablar aquí es una es un elemento social no podemos aislarnos de estos elementos y hay una lógica de incidencia desde la persona a la sociedad a la colectividad que implica el mismo primer elemento el buen vivir yo debo vivir bien debo estar contento debo ser feliz para ser feliz con mi pareja y con mi familia si logro vivir bien y ser feliz conmigo con mi familia puedo ampliar estos espacios a mi entorno inmediato puede ser a mi vecindad a mi comunidad a mi espacios de trabajo y gradualmente voy construyendo relaciones sociales en donde la felicidad y el bienestar es un elemento fundamental ahora la responsabilidad social sin embargo debe ser entendida en tres dimensiones conforme este principio uno el desarrollo económico si yo quiero vivir bien debo tener ingresos suficientes o trabajo suficiente para que logre resolver mis necesidades materiales si no logro generar ingresos suficientes o trabajo suficiente voy a vivir mal y por lo tanto mi relación con la sociedad no va a ser positiva va a ser conflictiva va a ser de contradicción el segundo elemento implica reducir las inequidades sociales uno de los problemas del por qué se generan conflictos sociales son las inequidades sociales cuando hay inequidad siempre hay contradicción si queremos entonces que la familia se inserte en la sociedad y que las organizaciones como las cooperativas contribuyan socialmente el segundo elemento de la responsabilidad social es disminuir las inequidades por lo tanto construir equidad social y el tercer elemento como somos seres dependientes de la madre tierra necesitamos tener una responsabilidad ambiental para vivir en armonía con la naturaleza estos tres elementos ya han sido reconocidos a nivel mundial como parte del pacto global definido por la comisión europea en términos del verdadero significado de la responsabilidad social a eso quería referirme porque precisamente creo yo que las cooperativas visionan y practican este principio de la responsabilidad social casa afuera pero de lo que usted nos explica de esto por ejemplo de construir un desarrollo económico para todos quienes son parte de este ambiente entiendo que la responsabilidad no solo está casa afuera sino también casa adentro la responsabilidad social con la cual digamos se originan todas estas formas de organización cooperativas asociaciones o comunidades principalmente es la responsabilidad en términos del bienestar interno o sea los trabajadores se asocian inicialmente por resolver sus propias necesidades digamos una pequeña cooperativa de ahorro y crédito no se organizan sus miembros pensando en ser una gran cooperativa o un banco transnacional se organizan para captar sus ahorros limitados y darse formas de crédito que les permita desarrollar emprendimientos hay formas muy muy pequeñitas y originales en el ecuador como las rondas de crédito que se desarrollan en localidades del sur es un grupo de mujeres ponen en un fondo común un valor y sus nombres en un sombrerito y sacan los cinco primeros el fondo que recibieron dividen para los cinco y entonces crean un fondo rotativo de crédito la condición es que ellas inviertan esa parte en una actividad productiva que les permita desarrollarse generar ingresos y devolver al fondo se llaman rondas o ruedas de crédito es una forma originaria de lo que hoy son cooperativas de ahorro de crédito por lo tanto la responsabilidad social o el beneficio social primero era interno cuando crecen y se desarrollan con el tiempo se enfrentan a un mercado del capital en el que tienen que competir contra instancias financieras que no les importa el beneficio interno sino están peleando en la selva del capital por lo tanto empiezan a competir con las otras y de manera equivocada creen que la mejor manera de competir es la acumulación de las utilidades y los excedentes la mejor manera de competir sería integrar a la mayor cantidad de trabajadores algo así como dice la cooperativa 29 de octubre que nació siendo una cooperativa de los paracaidistas después se empleó a las fuerzas armadas y después a la ciudadanía entonces creció no necesariamente a través de la acumulación sino a través de la ampliación de sus miembros que es su base social y hoy es tan grande como algunos bancos privados o más que algunos bancos privados hay una lógica diferente de entender la responsabilidad social y la relación con el mercado y la búsqueda de beneficio de los miembros de la organización correcto usted hablaba del tema de los excedentes y de las utilidades y otro de los principios que tiene la economía popular y solidaria precisamente es la distribución equitativa y solidaria de excedentes la propia ley a la que usted hace mención distingue dos conceptos utilidades y excedentes cuando la riqueza es generada fruto del trabajo colectivo genera excedentes cuando la riqueza es fruto de la relación empleado o patrono y en el mercado es utilidad le explico un poco un poco me explico un poco mejor digamos que hacemos nosotros una vaca para comprar una pizza ya y si compraríamos cada uno la pizza nos puede costar cinco dólares si hacemos una vaca como dicen en el argot popular y somos cinco nos va a salir más económico podemos comprar dos pizzas entonces hemos ahorrado esos recursos fruto de nuestra propia gestión esta riqueza se llama excedente por lo tanto es fruto de nosotros de nuestra forma de asociación no de la relación con terceros si nos sobra un poco de pizza le vendemos al compañero que está manejando la cámara la riqueza que generamos cuando él nos compra es utilidad porque los ingresos son fruto de la venta a esa persona que de su trabajo nos paga por lo tanto nos hemos apropiado de una partecita de su trabajo y se llama utilidad cuando la riqueza es fruto de nuestro propio trabajo excedente producto de la intermediación financiera que es el negocio de las cooperativas producto de la relación con el mercado utilidad producto de las formas de organización populares para producir excedente ahora hay un elemento muy importante en términos de la contribución a la caja fiscal los excedentes no deberían tributar porque son fruto de nuestra propia eficiencia de la autogestión que habla la propia ley las utilidades deberían tributar porque las utilidades significa estoy generando riqueza a través del trabajo de un tercero al que ven a quien vendo el producto o servicio pero los excedentes son fruto de nuestra propia gestión colectiva es un tema altamente interesante y que ya la ley usted leyó con mucha precisión solo habla de excedentes no habla de utilidades si habla de excedentes también habla del respeto a la identidad cultural claro en nuestro Ecuador es un país multicultural y es necesario reconocer que estos elementos culturales son fundamentales en la tercera forma de organización de la economía popular que son las comunidades las comunidades indígenas principalmente y todas estas formas locales de organización de la población en esos territorios recintos comunidades por lo tanto el respeto de sus valores culturales es fundamental como un principio de la economía popular y solidaria en Ecuador economista queremos agradecerle infinitamente esta explicación que usted nos ha dado sobre los principios de la economía popular y solidaria que buscan el buen vivir de todos los ecuatorianos queremos agradecer a ustedes también amigos televidentes por habernos dado la oportunidad de estar en sus hogares volveremos con otro importante tema la próxima semana buenas tardes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó impulsando tus sueños soñamos creamos trabajamos con la conducción del doctor Edwin Ibujes impulsando tus sueños los